Estamos en una sociedad actual donde el empleo ha bajado y además hace falta estudios como para poder acceder a un puesto de trabajo. Cuando mis alumnos de formación profesional básica terminan los estudios, pueden acceder directamente a un puesto de trabajo. Este proyecto está enfocado como actividad formativa para lograr incrementar los éxitos en los alumnos de la formación profesional básica, donde los alumnos sacan conocimientos sencillos para poder acceder a un puesto de trabajo. La diferencia de este proyecto con el resto de formaciones existentes es un cambio de metodología, donde se ha aplicado una combinación de Flip Classroom y ABP. Con ello se logra alumnos mucho más competentes en todos los aspectos. Los alumnos son capaces de entender por ellos mismos textos técnicos, realizan prácticas digitales autónomamente y además despiertan en ellos ideas y curiosidades que pueden llevar a cabo en su vida real. Los niveles de ellos no son muy elevados, pero es un primer paso para cambiar su forma de ver el mundo, por esas metodologías iniciales que fomentan la repetición de tareas. Como Albert Einstein dijo, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Como va a ser, les pediré que realicen directamente un Elevator Pitch sobre una idea que tengan ellos que sea relevante. La temporalización de esta tarea será de dos semanas. La ejecución ha de ser totalmente real, donde ellos van a presentar una idea que les sirva a ellos como pista de despegue para entrar en ese mundo laboral. Podéis encontrar más detalles en mi blog de aula, así como en la plataforma que llevamos de aprendizaje. Animo a mis alumnos desde aquí a este primer paso para emprender vuestro destino.